Muy buenas puntos seguidores y puntos seguidoras y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal sobre información de Inazuma Eleven. Información, bueno, como queráis llamarlo, ¿vale? No pasa nada. Lo primero, ignorad todas las pestañas que estáis viendo abiertas, no importa, ¿vale? No importa, porque es que son panel de control, que viene siendo YouTube, normalmente llamado YouTube, una lista de reproducción con canciones que probablemente ahora estáis... canciones, bueno, Inazuma Eleven, que probablemente estáis oyendo de fondo alguna de estas, así que keep calm. Y luego esto, que yo creo que no tiene desperdicio, ¿no? Vamos a escucharlo un poco. Sí, 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 sí. Es que el canal va aumentando el nivel, entonces necesito poner un marcianito de estos cada, no sé, cada 18.000 suscriptores, así que nada. El siguiente a los 36.000. En fin, opáis, sí, opáis, no. Lo que me voy a contar hoy es una información que realmente lleva en la red tiempo... bastante tiempo. De hecho, no sé si esto es de 2013, ¿vale? 2013, estamos en 2016. Bien, los japoneses, pues eso, ya sabéis, tres años de retraso, llegamos un poco. Esta imagen está chula, está chula, la verdad. No, lo que me voy a hablar hoy es de un episodio de Inazuma Eleven. Un episodio, ¿qué coño? 26 episodios de Inazuma Eleven que no se llegaron a emitir. ¿Por qué? Eran episodios de Inazuma Eleven con estos personajes. Personajes chibi, que es lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Tenéis aquí dos, que son básicamente los más importantes. Una scan sacada de alguien, probablemente japonés, bueno, estáis viendo la página que es puramente japonesa, quien ha hecho este vlog, pues, logró ver estos 26 episodios y consiguió publicar estas dos scans. Hombre, desconozco cómo lo habrá hecho, las scans probablemente lo dieron en la tele en su momento, en TV Tokyo, o donde fuese la emisión. Luego Lopas se lo descargó en el ordenador. E hice las scans. No ha puesto más, quiero decir, solo están esas y luego están más y más del Galaxy. Sí, veis aquí a, bueno, este ya es anime, bueno, Falco, Flashman, Sol de Istar, Tenma, The Souls, Marotagi de nuevo. Sí, voy alternando el nombre español y japonés porque no sé, porque puedo. Y bueno, lo que me voy a centrar es en esto. Los 26 episodios, porque es lo que me ha conseguido traducir, vale, Keitaro, que sí, esta semana es para Keitaro. Y si queréis ayudarle, ya que él, pues, me está ayudando a hacer estos vídeos y podéis disfrutar vosotros mismos. En la descripción tenéis un link para darle like a una página de Facebook que tiene, vale, lo estaré publicitando de vez en cuando, porque creo que, jolín, se me hace de alguna forma que le apoyemos y que, de alguna forma, pues, le mostréis vuestro apoyo, ¿no? Ya que, bueno, estos vídeos os gustan, supongo. Así que, nada, os dejaré en la descripción y poco más. Sigo. Estos 26 episodios se cancelaron. Quiero decir, no sé si se llegaron a publicar enteros, o sea, los 26, no sé si llegaron a dar enteros, pero, de hecho, prometía. Quiero decir, es una serie, por así decirlo, que prometía, porque eran personajes chibi, que es básicamente lo que estáis viendo, es decir, esta podía ser una del equipo de... No sé si es esta, creo que no, creo que no es esta. Pero bueno, representaba a un jugador del equipo de estos de agua, y esto, pues, a lo mejor una amiga o una persona del instituto este, que... de la galaxia esta, de... ¿cómo se llama esta galaxia, tío? Es que, por favor, de la galaxia esta de agua, ya sabéis, ¿no? Y, no sé, lo importante es que se han hecho scans, y esto es 100% verídico, quiero decir, esto no está editado ni nada así por el estilo, así que es real. Y, a lo que voy es que el pelo, el color de pelo, creo que refleja su emoción. Algo así me ha dicho Keitaro, que, bueno, lo ha ido traduciendo, ha ido hilando un poco, ¿vale? Ha ido traduciendo lo que vienen siendo estas zonas de rojo, ha ido traduciendo cositas, y las ha ido hilando, las ha ido juntando, ¿vale? Para darles un poco de sentido. Y entre ellas acá, bueno, que... o no sé si lo dijo su amigo, o el que hizo este vlog, que refleja su emoción, por ejemplo, ahora mismo podemos ver que está el pelo rojizo, que es alegre, visualmente es como alegre, aquí normal, no hay que decir, es normal como está ahí esta, y luego esto, el verde, pues previsiblemente enfadado, porque le iba a dar un regalo este a esta, y pues se le adelantó esta, sí, esta, vamos a decir todos esta, por Dios. Y, bueno, no voy a decir ni poco más porque quiero comentar esto. Quiero decir, ¿qué os parecen? ¿Por qué creéis que se canceló? Bueno, seguro que alguien de vosotros sabe algo de esto, seguro que alguien sabe, vamos, estoy 90% seguro, vamos, mira, este te lo dice, este te lo dice, ¿a que sí? Sí, bailando cumbia, es que es bueno. En fin, me partió el culo, tío, lo vi el otro día, en un vídeo de Jordi Wilde, creo, así que guay. Punto, céntrate. Vale, poco más que destacar, quiero decir, un pequeño resumen es que, bueno, se hicieron 26 episodios de Galaxy con estos personajes chibi, desconozco si fueron todos en este planeta exactamente, o si fueron en... lo que viene siendo toda la serie, es decir, en los diferentes planetas todos los personajes que fuesen chibi, eso no lo sé. Luego también, como os he comentado, el pelo refleja los estados emocionales, y bueno, por desgracia solo tenemos estas dos capturas, a lo mejor si se indaga en Google se consigue sacar más capturas. Los episodios lo dudo, los episodios dudo que estén en la red bastante, pero al fin, bueno, al menos podemos... tenemos constancia de que esto existía, o sea, de que se hizo una especie de serie paralela, o bueno, serie, a lo mejor para tener contento al fandom, a los japoneses, pues hicieron esto, porque la verdad es que es bastante chulo, ¿no? Ya que, bueno, en teoría Galaxy iba a ser el final, pues a lo mejor hicieron otro algo especial, porque Galaxy además duró bastantes episodios, de hecho, duró bastantes, entonces 26 no, 26, a lo mejor 50 episodios de Galaxy o 40 y pico, entonces, bueno, pues hicieron 26 episodios especiales, a lo mejor que ni siquiera tenían por qué seguir la historia, sino que tenían otra historia diferente, como veis aquí, que le están dando un regalo, ya ves tú qué sentido tiene eso en la historia, pero bueno, esto es real, ¿vale? O sea, esto es verídico, está confirmado, y nada, poquito más. Entonces, en esta página, vaya gallo me ha salido, ¿no? En esta página tampoco se puede sacar mucho más, o sea, a lo mejor salen cosas que no deben, entonces tengo miedo, tengo miedo de ir bajando, porque son solo vídeos, o sea, se están publicitando bastante bastante bastante, la tenéis en la descripción, ¿vale? Para, a lo mejor, bueno, queréis usar el traductor de Google, no os lo recomiendo, porque bueno, vamos a hacer una prueba, ¿vale? Vamos a traducir la página, se buguea, se buguea bastante bastante, además, se buguea de forma basta. Fíjate, si es que el texto, ¿dónde está? ¿dónde está? Se ha ido, se ha ido. Pero bueno, como digo, tenéis la página de descripción, si queréis echarle un vistazo por vosotros mismos, he guardado estas imágenes, cualquiera lo siga, por cierto, no son muy grandes, así que hay que tener cuidado con eso, para la miniatura digo, y para cualquier cosa, no están en mejor tamaño, lo he probado, así que, uff, difícil, difícil, nos lo ponen decir estos japos, pero bueno, creo que esto nadie lo ha hecho antes en YouTube, esta información de Inazuma, así que creo que me considero privilegiado, para así decirlo, no sé. En fin, déjate el tondo, Puncho. Estos vídeos sé que os gustan, bueno, también gracias por la cantidad de comentarios, 110 comentarios, así, hubo en el vídeo de ayer de Inazuma Eleven, de leyendas, intentaré responderlos uno a uno, me va a petar un pulmón, lo sé, pero bueno, todo sea por vuestra felicidad, y la mía también. Sí, sé que se escucha mucho la música del Zeus de fondo, en... a lo mejor ponga la del marcianito en este vídeo, ¿sabes? Y nos peta... no, no, no la voy a poner básicamente, porque ya hemos escuchado al marcianito, entonces es como raro. Es que es absurdo, tío. No, tendréis un soundtrack de estos o de estos, supongo que de fondo, así que nada, como siempre, si os ha gustado el vídeo, podéis dejar un pequeño like, comentar, favoritos, suscribiros y no estáis. Y aquí está los para más vídeos de este tipo. Estoy indagando, estoy indagando mucho en el mundo de Inazuma, y ahí vamos a sacar bastantes cosas a la luz esta semana. Así que, ojo que, ojo, ¿eh? Que hoy ha habido dos vídeos. Ojo, no me... no os quejéis, no os quejéis, que luego, bueno, luego comentaréis, Puncho Rep, Puncho Rep vuelve, sí, Puncho Rep, pero a mi estilo, ¿sabes? Dos vídeos, seis... Están al lado, están cercanos, ¿no? Dos, seis, es lo mismo, es lo mismo. En fin, me enrollo con las persianas. Nos vemos en el próximo vídeo, que será, pues, mañana a las cinco, de cositas que vamos sacando Keitaro y yo, así que... Guay. Me lío. ¡Hala! Jogamos al fútbol.